¡Maldito Dwayne Johnson! ¡Te odio! Ya, el chiste es acabar esta madre. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Dwayne Johnson te puedes ir al demonio! ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston! ¡Yo soy Chad! ¡Continuamos la historia de Yoshi's Island, muchachos! ¡En esto ahí! ¡Estoy en peligro! ¡En esto ahí! ¡En esto qué es un castillo! ¡Ese cabrón empezó a perseguir! Esto es un... Bueno, al menos cuenta como castillo intermedio de este mundo, muchachos. ¡Voy hecho, pero la chingada! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh, je, je! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Te dolió? ¡Ándale! Ya se fue, muchachos. ¡Ya ha fallecido! ¡Ay, qué feo que suena de esa manera! ¡No! Les digo que esto es un castillo supuestamente intermedio, muchachos. ¿Entramos? Bueno, más bien el objetivo, déjenme contarles antes el objetivo de este video, muchachos. Es ir de un lado a otro. Ir de un este castillo al otro, muchachos. ¿No? De este castillo intermedio al bueno. Ahí yo creo que ahora vamos a entrar. Porque eso de que el Chain Chum me persiguiera fue toda una sorpresa, demonios. Ya ven, les dije, vamos a llegar a esto. Aquí guardamos. ¡Shagri-ponch! Necesitamos una llave. ¡Mira nada más! O sea, aquí necesitamos la llave para avanzar hasta el mismísimo final, muchachos. Bueno, del castillo, ¿eh? Hay un buen de puertas, demonios. A ver, izquierda, derecha. Muchachos, ¿qué dijimos? ¿No? Izquierda forever. Supuestamente, si voy de este lado, habrá fuego. ¡Chin, es mal fuego, demonios! Pues si vivimos acá de aventar fire por la boca, muchachos. Yo creo que... Vamos a ver. Yo creo que sí, sí nos conviene. Yo digo que aquí está la llave, muchachos. Igual hasta nos ahorramos siete días de... ¡Ay, güey! ¡Equípate! Ahí está. No seas mamón que tengo que ir por esa madre. ¡Ay, ay! ¿Puedo moverme? ¡Ah, sí! ¡Ay, pero si ando presta, presta! ¡Abronos! ¡Ay! Gracias, cubetita. Eres lo máximo, demonios. Eres tú lo máximo. ¡Ay, güey! Creo que... Bueno, yo siempre he dicho, muchachos, que si vas a hacer algo, hazlo de una vez. Hazlo con todo. Con todas las ganas del mundo, muchachos. Así que yo creo que si tenemos que ir a algún lugar difícil, lo más... Pues, este... Lo mejor... ¡Ay, ay! Es... ¡Ah! ¡No, no, no! Ahí está. ¡No, no, 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 no! Ahí está, ahora sí. Lo mejor es enfrentarlo de una vez, muchachos. ¿No? ¿Para qué andarle dando vueltas al asunto? ¿No? Mejor de una vez. Nos damos en la madre con todo el mundo. ¡Ay, güey! ¿Tú qué eres? ¡Ay, no, no! ¡Párate, pate! ¡Uy! Este güey está escupiendo. ¡Qué pinche asco! Me repugnas, amigo. Me repugnas. ¡Oh, oh! Ah, no, no me aceran ese pedazo. ¡Uy! ¡Ay! Le jugué mucho, muchachos. Le jugué mucho, pero lo gané. ¡Eh! ¡Se los dije, demonios! Andamos, andamos, muchachos. Les dije siempre a la maldita izquierda. Siempre a la maldita izquierda. Porque los programadores, casi todos son derechos. Nadie lo pone en la izquierda, muchachos. Yo no soy zurdo y conozco cómo se maneja el mundo zurdo, muchachos. Mira nada más. ¡Segre! ¡Epa! Ahora, mira nada más. Era nada más. Y aquí no van a dar otros, supongo. Y, ah, monedirris. Perfecto. No sé pa' qué. ¡Ah! ¡Puercos asquerosos del mal! ¡Necesito dos llaves! ¡Mira nada más estos cuelles! ¡Mira nada más la que trae! A ver. Si ya la primera está a la izquierda, la segunda tiene que estar en la derecha. ¿No, muchachos? No, muchachos. ¿No creen? ¿No creen? ¿No creen así? No sé si mi lógica funciona. Pero al menos aquí decía que era como algo de hielo, ¿no? Ay, wey, ay, wey, muchachos. ¿En qué me he metido? ¿En qué me he metido? Aquí. ¡Órale! Yes, van apagando, rompiendo todo. ¡Demonios! ¡Ay, wey! ¡Oye, yo te conozco! ¡Eres un shy guy armado, muchachos! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Yeeh! ¡Mira este carnal! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Vate! ¡Guanta, es así! ¡Órale, perrín! Esto es como un espe... ¿Cómo se llamaba este juego? Se me olvidó cómo se llamaba el biche juego este. ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Léjate, perro! Este güey roba todo, maldito rata apestoso. ¡Vámonos! ¡Moré rápido que viene ese güey! ¡Echo, hecho! ¡Oh, oh! ¡Me aventé muy valiendo madre la vida! ¡Quítate! ¡Ay, ay, ay! ¡Te como! ¡Ay, te como! Ahí está. Espero que... ¡Ah, la madre! ¡Tengo que dar la vuelta! ¡Oh, oh, oh! ¿Cierre por aquí? ¡Ay, eso espero! ¡Oh, shit! Mientras, mientras... ¡No pasó nada, Mario! ¡Agáchate, muchacho! ¡Que ahí viene el pinche bullet! ¡Eso! Tranquilo, tranqui... ¡Tronco, demones! ¡Le pusimos mucho drama! ¡Mucha salsa a nuestros tachos! ¡Aguado! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso, demones! ¡Les digo que ya andamos manejando esto! ¡Pero un nivel! ¡Ah, shit! ¡Eso, eso, morro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí viene este cabrón! ¡Este güey roba! ¡Este güey roba! ¡Nada, nada, nada! ¡Sáquese qué! ¡Sáquese qué! ¡No! ¡Ah! ¡Este asalta también! ¡Aguado! ¡Ah, shit! ¡Idiota! ¡Tenía que ir por abajo! ¡Otra vez a dar el chingado rol por culpa de esas saltantes! ¡Es que les digo, muchachos! ¡Ya no está seguro! ¡Rayos! ¡Imagínense! ¡Uno trata de llegar así bien tranquilo! Creo que tenemos que ir por abajo, ¿no? ¡Ay, güey, pendejo! ¡Oh, no! Pues sí, cágala, cágala, muchacho Nada más porque tenemos una habilidad impresionante Porque si no... ¡Ven aquí! ¡Vengan aquí! ¡Ah, el perros! ¡Órale, perros! ¡Ey! ¡Ya salte tú de ahí, cabrón! ¿Los puedo golpear? No les puedo golpear A ver, tú ven ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡El otro! ¡El otro huevón! ¡Chinga! ¡Les digo que es que no más! ¡Ay, pendejo! Casi me atoro ahí ¿Demones? ¿Cómo hago para que uno de ellos se vaya al demonio? ¡Uah! ¡No, ni así! Básicamente yo lo asalté Pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perro asqueroso! Ven aquí ¡Régzame a mi Mario! Ven aquí tú también Salte, salte de ahí ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Nos vemos, perrines! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No sea el mamón! ¡Este huevón me robó! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí! ¡Uah! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que aquí hay muchos saltantes! ¡Hijos de su madre! ¡No, ma! ¡Qué tranza! ¡Oh! ¡Aquí no! ¡Oh, diablo! ¡Se me han acabado los huevillos! ¡Se me han acabado los huevillos, muchachos! ¡Oh, shit! Quiero pasar de este lado A ver qué rayos hay A ver si hay más huevos ¡Ah, sí lo sabía! ¡Sí, lo sabía! ¡Pero hasta allá! Es que no puedo comer A estos cabrones, muchachos No me los puedo comer ¿Y ahora qué hago? Yo creo que tengo que ir a fuerza De este lado Pues a ver ¿Qué chingas? Pues ya qué demonios Pues ya qué hacemos, ¿no? A ver No puedo comer a los Bullet Pills De pura calabro Mira ese güey Ahora ese güey huye de mí ¡Mira qué chistoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Quítate! ¡Ah, huevón! ¡Déjame! ¡Deme chance! ¡Deme chance! Tengo que tomar esos huevillos Por favor Con permiso Ahí está Vénganos tu reino ¡Hágase su voluntad! ¡Ah, ah! Ahí está Le pegue a alguien ¡Le pegue a alguien! ¡Hijitos hijos de su madre! ¡Están asaltando aquí! ¡Aquí están asaltando aquí, muchachos! ¡Ah, master ball! ¡Oh, shit! ¿En qué me he metido, muchachos? ¿En qué? Y falta que esta no sea, güey Si esta no es, muchachos Va a tener que asesinar a alguien, cabrón ¡Ah, la madre! Ahorita regreso, muchachos Voy a recuperar my ex Y vuelvo Ya traigo dos muchachos Pero bien puestos A ver si con eso son suficientes Para darles en la madre No, no a ellos A ellos, ¿no? De hecho, tendría que... ¡Ah, la madre! ¡Ven aquí! ¿Pero qué me estás queriendo robar, mijo? A ver, muchachos, a ver Ojalá hay algo importante ¡Ah, vaya! ¡Vaya! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué va a pasar en este pinche jueguito! ¡Ya sé! Toda... Hay como mil puertas, ¿verdad? Hay como mil pinche... ¡Ay, pinche madre! Tampoco te... ¿Por qué te vas hasta arriba, güey? Ahí está Va a haber como mil puertas, muchachos Esto se los puedo asegurar Vertebra No tengo... ¡Ah, la madre! Es que hay huevo Necesitas huevos para todos Huevos para todo, muchachos ¡Demones! Ya sé lo que va a pasar Les dije que va a haber llaves Para mil puertas, muchachos Y ahí nos vamos a tardar un chingo Así es que... A ver, pues voy a regresar de nuevo Ni modo de estar repasando aquí El maldito nivel todo el pinche tiempo A ver, ya llegamos al final del mismo nivel De hecho, nada más entramos por una llave, muchachos Quiero pensar, mira Vamos a comprobar mi teoría De que este... O sea, van a ser miles de puertas O sea, van a ser cuatro llaves Y abrimos dos, ¿no? Y ahorita vamos a abrir esta Y de repente entramos a otro lugarcito Y va a haber otra maldita llave por abrir Van a ver, van a ver ¡Se los dije! ¡Se los dije, demonios! ¡Los conozco! Pero si los conozco Por cada cosa que hacen Yo ya fui y regresé tres veces Vale, vale Deja llevarme los pinches huevitos Porque... ¿Cómo batallé? Tuve que pelearme con los bullet bills, muchachos Para poder obtener nuevos huevarios Y según... Según... Mi objetivo, muchachos Era... Era, este... Pasar de... De... Castillo a castillo Y llevo como cuatro horas aquí Demonios, Gump Demonios Bueno, a ver, veamos La vuelta Entonces, salto, salto, ¿no? ¡Uy! Salto, 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 salto Y llego hasta arriba Tengo bastantes huevitos, muchachos Yo creo que hace rato fue uno de los más laboriosos, ¿eh? En una de esas A ver, vamos a ver Yo creo que tengo que ir hasta abajo Por poco, por poco Suben, 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 muchachos Vámonos Aguado Mira este güey ¿Qué anda haciendo ahí? ¿Qué anda haciendo ahí? Dime, dime ¿Eh? Aguado Aguado Mira, hay una puerta Ah, chinga ¿Y esta no trae llave o qué chingados? No, si tiene que haber llave Si me están dejando huevitos aquí Tengo que... Espérate, espérate, espérate Ah, chingados, ¿pa' qué es esta madre? Espérate, espérate Es que tengo la teoría de que aquí tengo que romper este pedo A ver, espérate, espérate A ver, muchacho Órale Chinga a su madre A ver, otra vez Y... 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 Haré un maldito hoyo aquí, muchachos En una de esas hay... Ay, güey Hay algo escondido ahí, muchachos Que no quieren que uno vea Que uno descubra Pero hay varias puertas ¿A poco una me va a llevar? A ver, vamos a meternos a esta Chinga a su madre Muchachos Pa' luego es tarde, ¿no? Porque había otras dos arriba Y tengo mucho miedo Tengo mucho miedo De que no sea la indicada ¡Dame una llave, por favor! ¡Sí! ¡Oh, no! Digo, sí Digo, ok Creo que salió bien Salió bien Así que vámonos Vámonos ya de este maldito lugar En serio Se los... Se los prometo, muchachos El objetivo de esta onda era... Era, este... Llegar de un castillo a otro Y valió Pero para puro madre Entonces, ¿de este lado será la salida? O tengo que regresar Hasta... No tengo que regresar ¡Ah, no! Mira, ahí hay otra puerta ¡Guau! 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 Ya, regresenme, por favor ¡Eso, demonios! La abrimos Porque no sé si pueda cargar dos llaves a la vez No quiero que después me digan ¿Sabes qué, muchacho? Tenías que ir a abrir la puerta primero Antes de cargarte esa pinche llavesota Ahí, siguiéndote por toda la vida Y me va a dar un pinche coraje, muchachos Porque es como de ¡Uy! Ya pasé todo el nivel Ni modo que no me den mi llave, ¿verdad? Venga Otra llavecita Perfecto Ya falta la última, muchachos Yo pensé Que la había jugado al vivo Y que había adivinado en dónde estaba la La llave La única llave Pero no, no Nunca es tan fácil en los juegos, muchachos Si es algo fácil es porque está mal diseñado, la verdad Pero si es así Ahí va, mira Ahora vamos de este lado Que es el que nos falta Va a haber ahí Cactus saltadirines Ahí, todo bien loco Ojalá no nos spinen mucho Mientras Yoshi se los pueda comer No hay problema, demonios Yo feliz de la vida A ver, voy a ponerle un poquito chuecona Así que Ah, no, espérate No tan chueca, güey Espérate Ahí Ahí, merengues Ahí, merengues, perro Aguado Ah, andabas de puerco Escondiendo cositas Ya verás Ya verás Ya verás Eh, ¿quién me quiera? ¿Me amenazan de...? ¿Quién vino aquí a echar Mole? Oh, oh ¡Opa! Y... ¡Hopini hop! Y... ¡Ah! Creo que con eso podemos pasar, muchachos Bueno, uno más Uno más ¡Yepa! Perfecto, perfecto Salta No, no, no Salta ¡Ay, güey! Salta ¡Ay, ay! Ahí está, muchachos Con permiso Permiso Compers A weeps, a weeps, muchachos Aquí podemos recargar nuestros huevos ¿Ustedes sabían que los huevos se recargan? ¡Ahora lo saben! ¡Vámonos! ¡Yepa! Mira qué tiro, muchachos Les digo que a veces traigo un tino, pero sabroso Mira, ahí tenías la llave, puerquito ¡Jijijiji! Déjame agarrar esta madre Ahora ven, llavecita Ya, ya ahora sí tenemos todo lo que... Lo que hace falta No quieren una cosita más de la tienda o algo así Yo puedo ir sin problemas Ya saben, Yoshi Amarillo ahí es un mandadero Demonios A ver Ahora de repente Encuentra la llave más grandota Por favor ¡Ay, hijos de su madre! Falta que nos apliquen esa, ¿no? Yo digo Que si hay otra maldita llave ¡Se la pueden meter! No, es cierto Simplemente no Aquí no hay violencia, muchachos Aquí no hay violencia Yoshi Amarillo lo sabe Y ya estamos contra jefe ¿No? ¡Shagrebont! ¡Ah! Se los dije Cárgate de... ¡No! ¡Ah! Bueno Nada más tengo dos huevitos ¡Dos huevitos! ¿Creen que con eso es suficiente para derrotar al malandro? ¡Pete, pete! ¡Oh, oh! ¡Cosita! Hace rato me chingaron muchos de tus compañeros ¡Oh, querido Yoshi! ¿Eh? ¿Qué andas haciendo aquí? Te vamos a aplastar en pedacitos ¿Pero yo qué te hice, güey? Yo estoy tratando de llevar a este pinche morro a su destino Bueno, eso me dijo ¡Vértebra! Vamos a comernos, vamos a comerlo ¡Yuhu! Aguado, aguado ¡Ah! ¡Sáquese qué! ¡Al demonio, papi! ¡Al demonio! Pienso que le tengo que dar así, mira ¡Ah! ¡Oh, el hijo de... ¡Oh! ¡Puerco del mal! ¡Oye! ¡Yuhuy! ¡Sáquete, saquete! ¿Cuántos... ¡Oh! Ya estoy, ya los puedo agarrar de huevitos ¡Yup! ¡Yup! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¡Aléjense! ¡Yuhuye, uyuye, uyuye! Ahora sí ¡Yuhu! ¡Om! ¡Sacalaca! ¡Y pum! ¡Sacalaca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, jefe, muchacha! Aquí nos estamos divirtiendo en grande ¡Aguado, aguado! ¡Para otro! ¡Ya! Ya no queda nada de aquel gordito De aquella bolita esponjosita Imitación de Kirby ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó esto! ¡Adiós, Nicanor! Mira nada más Yoshi lo excretó Como un genio, muchachos Lo apuso Pero genial ¡Vámonos! Este fue el castillito intermedio, muchachos Les digo Llevamos más de 15 minutos aquí Yo quería pasarlo bien rápido Y toda la onda Esa que sea el demonio Que vamos a andar pasándolo rápido Vamos a rifarnos los siguientes Este, nivelitos Vean, nos faltan 3 nivelillos Para llegar al castillo choncho Que según yo Le íbamos a hacer así Mira, así En chinga Pero no Chomp Rock ¡Vámonos! Aquí hay que meterle pata ¿Qué les parece? ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Mete, mete! ¡Mete! ¡Eso! Ahora empuja de este lado Empuja de este lado ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡No, espérate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, shit! Ah, puedo dispararle Puedo dispararle ¡Vientos! Eso Sigamos rompiendo ahí Cráneos ¡Aplota! ¡Pero a ti! ¡No sea cabrón! Mario, agárrate del chingado camino Caramba Que no ves que está rocoso este pedo Y tú Tú como si nada ahí, güey ¡Demonios! Parece que eres nuevo, güey Llevamos Quien sé cuántos pinches Este Vamos a aventarnos aquí ¡Chingues, madre! ¡Eso! Quien sé cuántos llevamos juntos, muchacho ¡Ah, la madre! Aquí puedo hacer una vidurria Muchachos ¿Están listos para una vidurria más? Que no es que necesite Pero ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, shit! ¡Está bueno! ¡Ah, shit! ¡Ah, era de este lado! ¡Ah, qué! ¡Ah! ¡Está, está, está! ¡Ah, shit! ¡No! ¡No, no lo logré, muchachos! ¡Qué asco, qué asco! Era para una vidurria nada más ¿Y ahora qué chingados? ¿Para dónde? A menos que tenga que aventar esa... Ahí está, ya, ya me voy Ya me voy al demonio, muchachos Tengo que llevar la roca Ahí decía El pinche madre ahí con la roca Ni modo de no llevármela, ¿no? Así es que Ahí está Roquita Vámonos, Dwayne Johnson Dwayne Dwayne Reacciona, cabrón Demon Ahora no se quiere mover ¡Jaja! ¡Vámonos, Dwayne! ¡Dwayne, sí, yo pillo! ¡Ya! ¡Ea! ¡Ea! No, no se puede No se puede Seguramente me lo tenía que llevar por aquí Pero, pues, valió madre la pinche La pinche, este... Piedra Ok No Ahí está, ahí está, ahí está Como que se empezó a mover Eso Demonios Usando los bugs, muchachos Dame, 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 dame Corre, 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 corre Esto debería llamarse Los... ¡Ay, güey! El reino del arca Prohibida, muchachos Así debería de... Hijo de tu madre No traigo huevito Aguántame Tú resolverás ese problema Eso ¡Yes! Aguanta, aguanta, aguanta Empuja Empuja, please Empuja, please Porque tenemos que llegar al final Tenemos que despedir esto bien, muchachos Que se vea Que vamos con progreso Chingón, demonios Empuja, empuja Te digo ¡Y ojo! Mira nada más Demonios Ya estamos dominando A la piedra A ver... Es para abajo Es para abajo Déjame ponerte aquí tantito Después hago esto Eso Y después arriba ¡Ay! No seas cabrón Que te quedaste ahí Hija de tu madre Eres rebelde Vinche piedrita Vale, cabrón Vale Eso Maldita piedrota loca Pestosa Vámonos Vámonos Métale pata Métale pata ¡Nosvie caurní! ¡Nosvie poee! Aguado, aguado, aguado Aguado, aguado, aguado Aguado, aguado Aguado, aguado Aguado, agar seriously ¡No! No, esperate, esperate Ahí está Aguado, aguado Aguado, aguado Ah, ah Yes Digo, ahorita no me sirven mucho Pero ya saben, muchachos Más vale prevenir Que la... ¡Ay, cabrón! Ah, pinche Mario, te digo que estás Cabrón, mijo Es que esto ya, ya es ridículo Ya te deberías de cuidar Solo si con la estrella estás bien pinche loco Y si te conseguimos unas estrellas Para que andes diario así de jocosón Estaría bueno, ¿no? Aguado, mira, finta nada más, tómala Kirby Falso Corre, 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 corre Ah, shit, tenía que ir para allá Puedo llevarla aún, puedo llevarla aún Vamos, vamos, aguado, aguado Aquí llévala poquito porque tenemos que saltar Sobre ella Eso Les digo, muchachos, esto ya es Básicamente Un trámite, ya somos muy buenos en esto Fíjate que A pesar de que hemos estado aquí ya varios capítulos Llevamos creo siete, este es el séptimo Muchachos No hemos hablado de lo bonito que se ve el maldito juego Se ve muy bonito Tiene unas, supuestamente Lo que andaba tratando de leer es que Digo tratando porque no lo leí Completo, pero bueno Se vale, se vale ahí ¡Vámonos, corre, corre, rocota! Que Shigeru quiso darle un cambio Shigeru Miyamoto Quiso darle un cambio así ¡Ay, ay, ay, ay! Adiós, Roquita Me ayudaste, Twin Johnson Quiso darle un cambio así Drástico, radical Otra vez tú, chingao ¡Ay, ay, ay, ay! Al juego, muchachos, ¿no? O sea, lo que trató de hacer es dijo ¿Sabes qué? Voy a hacer esto bien chingón Voy a hacer que esto se vea pro Y obviamente ¡Ah! ¡Ah! No seas mamón No me digas que no va a poder salir Ahí está ¡Uf! Voy a hacer que este cambio se vea bonito Y que se vea con un modo cute, ¿no? Así sabrosón, vaya Y entonces, pues se le ocurrió hacerlo de esta manera, muchachos ¿No? ¡Sal, chingao! ¡Quiero una de las pinches huevos! Ahora resulta que eres penosa ¡Ah! Ahí está Ahí está Ahí está Eso Perfecto Y entonces le dio este aspecto así como de Como tipo crayola, muchachos Algo bonito, ¿no? Como si fueran dibujitos Que ya después retomó en un juego reciente, ¿no? Que es como de algo de Yoshi Woolly World, o algo así Es una especie de mundo de estambre, muchachos Es como que el personaje de Yoshi le gusta mucho a Shigeru Para que sea tierno el hijo de su madre Pero eso sí, nunca te enfrentes a... ¡Ah! ¡Espérate! Nunca te enfrentes Estoy hablando y pinche Mario Eres un grosero, cabrón ¡Ay! Nunca te enfrentes a él en Mario Kart, muchachos Es un pinche jugador Es un conductor bastante necio Bastante puerco el pinche Yoshi ¡Ay! ¡Ay! ¡Era por allá! ¡Era por allá! ¡No, mamá! ¡Que le tengo que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Les digo, muchachos Esto va a estar del asco, ¿eh? ¡Venga! ¡Pues ya esté para acá, chinga! ¡Pues es que te quiero! ¡Te quiero! ¡Pum! ¡Rebote! ¡No, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Demonios! ¡Salte de ahí, chingadera! ¡No, mamá, muchachos! Les digo, esto es imposible Eso, préstamelo Ahora no quiero subirla Porque necesito llevar el pinche... A ver, para acá Para acá Ven Rocky Tuy en Johnson Tuy en Johnson 2 Y el otro, el 1 Ya se quedó ahí atrás ¡Cinga! O sea, ya es imposible ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡Veis al demonio! ¿Saben? ¿Aquí cómo está este pedo? ¿Qué? Ok ¿Rebotó? ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Supo? ¡Ah! ¡Necesito a Dwayne Johnson! ¡Cinga! ¡Es que Dwayne! ¡Quítate de ahí! ¡Cinga! ¡No puedo! ¡Maldita sea! ¡No te necesito! Vas a ver que no te necesito ¡Oh! ¡Shit! ¡Sí te necesito! ¡No te necesito! Si te necesito Espérate, espérate ¡No te necesito! ¡Maldito Dwayne Johnson! ¡Te odio! Ya, el chiste es acabar esta madre ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Vámonos! Dwayne Johnson te puedes ir al demonio Wey, lo acabamos sin él Se puso necio de estar ahí, wey Ni modo, ni modo Así es esto, muchachos Nos va a dar chance De rifarnos otro nivelito No pudimos cumplir la promesa De hacer los dos castillos Vea, con seis Sacamos el nivel ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! Ok Adivina una ¡Esta me vale madre! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit! ¿Por qué? Cada vez es más complicado Esta Nunca he ganado en este pinche juego ¿O sí? Creo que sí una vez gané un full Que quién sabe qué rayos es ¡Demonios! Pececitos, muchachos Ya saben que esos weyes son súper ¡Ah! Son bastante impredecibles Los cabrones ¡Buenas! Voy a llevarte a ti Por si las moscas A ver A ver ¿Quién se mide? ¿Quién se mide? ¡Oh! ¡Hijos de su madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Aguado ¡Ay, wey! Aguado ¡Ay! Creo que tenía que hacer algo aquí ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Ay, pensé que ya había valido madre! Ahora tengo que hacer otro por acá Supongo ¡Opa! ¡No más, muchachos! Lo estoy haciendo Pero con una expertiz ¡Ja! 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 ¡Eso! ¡Demonios! Yo no Hasta hace poco Descubrí eso, muchachos Vámonos Destruye, destruyelo Destruyelo No, no, no Ya se va, ya se va No se preocupen Una vez que se acabe esta onda Ya se va ¡Adiós, tortuguita! ¡Bietos! Y todavía ahí andaba dando vidas El cabrón ¡Mira qué hora anda! ¡Opa! Y nada más Tino Tino de tortuga ¿Cómo va a estar este? Este se ve que va a estar puerco, ¿eh? Se ve que va a estar desagradable, muchachos Porque ven como me hicieron enojar hace ratito Y andábamos en un lugar bien, bien relax ¡Opa! ¡Ah, no seas cabrón! Me regala esa madre Pero me las deja ahí ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Pero agarré ese gu... Bueno! ¡Chingando! ¡Ando calabazón, muchachos! Desde que abandoné a Dwayne Johnson Me valió madre, muchachos ¡Vámonos! ¿Y ahora por acá? ¡Oh! ¡Puertita secreta! ¡Ah! Ahí abajo había un regalito ¡Demonios! Bueno Retomemos el tema ¿Qué? ¡Ah, ya! Retomemos el tema, muchachos Juegos bonitos de Yoshi Siempre ¿No? ¿No? Como que les dan Le dan mucho Mucho protagonismo Está bonito Está bonito, muchachos Que tenga ese Esa ondita Yoshi De ser acá como la Que no Más bien No ser solamente La mascota de Mario Sé que aquí lo estoy cargando Y básicamente Soy su niñera Pero O sea, tampoco es para que No, no exagere este ¡Cabrón! ¡Eso! Pero sí tiene sus propios jueguitos Creo que ya el segundo Bueno, no el segundo El otro Este ¡Uy, güey! Está El otro jueguillo El de Woolly World Creo que ya no involucra A Mario Si, si saben O sea Si saben lo contrario Por favor háganmelo saber Porque la verdad No lo he jugado Y no sé si lo juega algún día Muchachos Pero Mientras ¡Ay, cabrón! Ese güey quería sorprenderme Pero no Salió sorprendido Ok Espérate rápido, rápido Hecho Ven aquí, chavo Chavo Ven aquí ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh! 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 Mira nada más Qué pinche Jugada ¡Ay! Espérate, espérate Que se vaya para allá ¡Eso! Vértebra Mira, sin querer Le di al bueno ¡Uy! El chiste era darle Un chingadaso a ese güey Vámonos Otro golpe ¡No! ¡Ay! Me iba a pellizcar Muchachos Yo vi mi colita En riesgo Y hasta la fruncí así ¡Ay güey! No me vayas a tocar Tan feo ¡Vámonos! Sí, entonces Es un personaje Que Que de hecho Estaba pensado Este Iniciar ¡Ay cabrón! Pensé que se iba a dar Un convoy Estaba pensado En que Iniciara Desde el primer Mario Muchachos Desde el primerísimo Nada más Que pues no se pudo No se pudo Por la pinche Pues Lo 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 Poco que Que podía aguantar Los primeros ¡Órale cabrón! Si te estoy pegando Por Detroit ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vámonos! Pues imagínense Si con pinches Esfuerzos Podías animar A este Corre, corre, corre Corre, caite, caite Eso Podías animar a Mario A una tortuguita Ahí voladora Ahora imagínate El pinche Yoshi Que hiciera el trabajo Que hace el Yoshi De ahora, ¿no? Ven aquí cabrón Porque este güey Me está pegando muy feo ¡Ay! ¡Ay! Ya se los dije Chingadas Que no reaccionó a tiempo ¡Aaah! ¡Ah! Aguado, aguado Este güey está muy violento El cabrón ¡Nada violencia, perro! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es cierto, señor piraña! ¡Aguante el pedo! ¡Aguante el pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo comer esas O qué chingados! ¡Qué puerco! Eso se está muy Muy horrible ¡Ah! ¡Te comí! ¿Y ahora qué chingados hago, güey? ¿Eh? ¡Ah! Ahí está Usaré tu propio veneno, perro ¡Oh! ¡Ole! También falta un chingadaso ¡Ah! ¿Dos? Pero si ya te había acomodado Un par, huevón ¡Hijo de tu madre! Eres tramposo Eres mañoso, cabrón ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡La chingada de su madre! ¡Y! ¡Y lo logramos, muchachos! Conseguimos Ahí dimos una pequeña repasada A la historia de Yoshi Toda incompleta y horrible Pero fue más o menos Lo que me sabía, muchachos Y hasta aquí Vamos a dejar este capítulo No logramos llegar De castillo a castillo Ni modo Yo pensé que el otro castillo Iba a estar más tranquilo Hasta parecía castillo De... De Bowser El final, güey Tenía que hacer muchas cosas Pero bueno, muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos Con el mundo Siete Más bien El mundo cuatro Nivel siete A un pasito ahí Del castillo Bueno, muchachos Donde se vean Hasta ahí Cuernitos Y toda la onda, muchachos Así que yo me despido Yo soy Chat Cuídense mucho Gracias por ver Gracias por apoyar Este bonito canal Chiquitito canal, muchachos Ahí con su like Con todas las cosas Que hacen Más bonitos estos canales, muchachos Que los vean más gente Así que yo me voy, muchachos Que tengan bonito lunes Ya me voy Cuídense Bye